Gracias Jesús Y adorás Cántelo conmigo, vamos, hay dólares, lo dice Sí, Señor Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir tú Esta es la fe En donde se eterna la felicidad Ahí quiero ir tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir tú Yo quiero escucharte un voz diciendo Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir tú Dígalo Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Más allá de la meta No quiero estar No quiero llegar No quiero quedarme a medio camino Que mi trabajo Que el sacrificio Que mi servicio Valga la pena llegar contigo Muchas gracias Te amamos, te amamos Esperamos a Cristo, este es el aniel Este es la esperanza de todo cristiano Oiga ese canto, usted lo sabe, cántelo conmigo, dice Con plumas de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito, en el libro de Dios Con plumas de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito, en el libro de Dios Pero hay Una versión, hay un palacio donde mora sus desaluzos Una versión, hay un palacio donde mora Jesús, mi salvador Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí Yo quiero ir Yo quiero ir Jesús Ahí Ahí Yo quiero ir Ahí Yo quiero ir Ahí Yo quiero ir 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 Cántelo conmigo, dice Yo quiero ir Dios Jesús Yo quiero ir Yo topic Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir para Dios apartado del mar Volar con el paloma en el corazón, llevar el mensaje del Dios de perdón Allá en el Calvario su amor me mostró mi dulce Jesús al morir por mí Allá en el Calvario la dicha me dio, allá en el Calvario Jesús me salvó Ánimo, ánimo, ánimo iglesia Vamos, vamos a amar la iglesia hermanos en Estados Unidos A mantenerse firmes, lejos de casa pero cerca de Dios Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo porque tu palabra Habla de amor y de paz, en cambio en el mundo solo hay En cambio en el mundo A ver dígalo conmigo, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Dios No satisfecho No satisfecho No satisfecho Hoy me siento muy satisfecho No satisfecho A ver cantemoslo una vez más pero yo quiero escuchar tu voz Hombres, mujeres Te doy gracias Señor Dios Te doy gracias Señor Dios Te doy gracias Señor Dios Porque mi vida en Cristo está Porque mi vida en Cristo está Si Señor No tenemos como pagar Solo entregando nuestra vida, nuestro corazón y amar nuestra familia Ayúdanos a honrarte, Señor Señor Ayúdanos a honrarte, Señor Señor Para que vas a dejar de que gloria a Dios Te doy gracias Señor Señor Deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se mueva Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Sí Señor Sí Señor Ah, sí Señor Los que esperan de Jesús Dígalo, 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 dígalo Nuevas fuerzas Caminando sin test Díganos Los que esperan Una vez más Los que esperan Nuevas fuerzas Caminando sin test Los que esperan Nuevas fuerzas Águilas Salar Díganos Con el De Cristo el Rey Nuevas alas para volar Los que esperan Los que esperan Señor recibamos fuerzas Siervos amados Pastores Ministros de alabanza Siervos del Dios Santísimo Carlos Santos Manuel Camel Obreros de Jesús Conexión Va Solistas Predicadores Díganos Oh Díganos Oh Díganos Díganos En los brazos Él me brinda su amor Soy tú Los que esperan en ti ¿Cuál lanza que las lazas harán? Dígalo Con el poder Sí, soy yo Nuevas alas para volar ¡Es lo último! Los que esperan en ti Señor Espera en Él, espera en Él, espera en Él No te rindas ante los problemas, no te rindas, no tires la guaya Espera en Él y verás lo que Dios va a hacer Verás lo que Dios va a traer sobre tu vida Porque cosas nuevas vendrán para aquellos que esperan en Él Señor Sí, aplausos, sí, aplausos a Cristo Jesús